Que suene el sabor Vamos a bailar con la cumbia de Alex y yo y el morroso cacao Y que suene el sabor La presencia de José Pérez Recuencia colombiana Esa es fiesta Los finales 16 aniversario Gracias por la confianza compadre Para mi corazón Eres un amor de un niño que lleva todo Y hoy te ha llevado todo mi amor Para el chubo Toda mi gente de Bruno León Mi carnal del muñeco Toda la gente de la 180 Para Ana Espinoza Para mi carnal del piwi ¿Quién de ti me merece? Debo ser yo ¿Quién de ti me merece? Para sonidos Debo ser yo ¿Quién está en tu sueño? Debo ser yo Debo ser yo Y que suene esa caja bacana Debo ser yo ¿Quién de ti me merece? Debo ser yo Debo ser yo Debo ser yo Debo ser yo El reposo no ha caído. Y que suene esa caja moderna. Oye, que suene. Ricos los amores. José Carlos Frecuencia Colombiana. Esta noche el 16 aniversario. Sonido oyente. Vamos a bailar y vamos a dozar. Ahí viene el sabor. Yo no me acuerdo. A que bonito bailan estos niños. Muchachita dulce de mirada y sueña. Hoy que me has vuelto yo soy muy feliz. Quiero dedicarte a esta melodía. Como un recuerdo que me mira en ti. Oye, que suene. Oye, que suene. Oye, que suene. Quiere a ti que pese. Debo ser yo. Quiere que te acaricie. Debo ser yo. Quiere estar en tu sueño. Debo ser yo. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.